Después de estar suspendidos dos años a causa de la pandemia de COVID-19, regresa el Costa Esmeralda Fest 2022, que se realizará en Tecolutla del día 2 al 4 de septiembre. El secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, dijo que hasta el momento han confirmado su participación 16 municipios de la región, quienes expondrán su riqueza gastronómica, cultural y artesanal. Además, durante el evento se desarrollarán más de 50 actividades acuáticas y deportivas, entre las que destacan los torrenos nacionales de voleibol y fútbol playeros, que serán sancionados por las federaciones de ambas ramas, así como una serie de conciertos. Aseguró que la expectativa es superar lo que se logró en el 2019 con la primera edición del Costa Esmeralda Fest. En 2019 tuvimos una ocupación del 78% en la hotelería, 3 millones de derrama económica porque la mayoría fueron visitantes, y una afluencia de 17 mil asistentes a este festival. Este año estamos seguros que tendremos mayor afluencia, mayor ocupación, mayor derrama económica y se los estaremos comunicando, terminando el festival con una estadística muy clara y muy precisa de cómo y de dónde tuvimos diferentes visitantes. Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez resaltó que ese tipo de eventos contribuye a la reactivación económica de las regiones de Veracruz. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.